La amenaza de morir sin Jesucristo Te acecha con frecuencia mi domingo Pues la muerte está cobrando muchas vidas Pero Cristo la venció allá en la cruz Hasta hoy tú has vivido en esta tierra Corrompiendo tu alma en vicios y pecados Y si en esta situación tú murieras No habrá gloria para ti allá en el cielo Está establecido a los hombres que mueran una vez Y luego al juicio Y tú estarás allá ante Dios Rindiéndole tus cuentas al juez de tu alma La muerte es una ley inexorable Que todo ser humano afrontará Pero los que a Cristo aceptaron Ya ganaron la batalla por la fe Por eso amigo hoy te invito a Cristo Y esconde en tu vida de la muerte Para que en aquel día tan glorioso Puedas para ti ganar el cielo Está establecido a los hombres que mueran una vez Y luego al juicio Tú estarás allá ante Dios Prendiéndole tus cuentas al juez de tu alma ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.